Tu cabello, tu cara, todo me gusta, baby Te estoy pensando, tu cuerpo me domina Me estás tentando, mi mente se imagina Que estás bailando, conmigo en una esquina Después te lo voy a hacer Es que me gustas tanto que yo Tengo que tenerte cerca pronto, mi amor Y si no me vuelvo loco por tu calor Yo quiero que estemos solos, baby, tú y yo Oye, bonita ¿Cuánto daría por un beso de tu boquilla?